Así que vamos a bailar un último tema porque viene la presencia de mi carnal Sonido Pirata en ese programa y este tema que se lo vamos a dedicar a todos ustedes que nos están acompañando en esta gran ocasión para toda la banda borracha, que levanten la mano a los borrachos los que no, por favor, la barra por favor, atiéndamelos, por favor, váyanmelos atendiendo vamos a bailar este tema y después de este tema, si tiene cara de alcohólica ese chapulín, si tiene cara de como que es bien chelero vámonos a bailar este tema porque viene Chucho Pirata a bocho ábrele al bocho ábrele al bocho vamos a bailar este tema pa' todos los borrachos todos los que? todos los borrachos FANTASMO Porro cabeceo Porro cabeceo Porro cabeceo Eh, 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 eh ¡A bocho! ¡Hasta acá salpicas! No quiero estar Vengan para los borrachos Vengan para los borrachos No quiero estar Venga para los borrachos Aquí suena mi cumbia Pirata, Rayo, Campeque Tan famoso Víctor no existe Aunque sigamos forever desde 1997 Viña del Tartuaje Matando a la banda de Tijuana Lucy la famosa era linda Para la organización Flutia Matatillado VJM, Los Hijos de la Noche Grandes Verdes Atla Común, Colosillo 54 Publicidades en Publicidades en Jorge Y todos los que le da chorrillo Porque siempre estoy bebiendo ¡Hora! ¡Hora! ¡Hoy te va la chaquetita invertida, hijo! ¡Hoy te va, hijo! ¡Abocho! Triste y solitario Has quedado embarazado, hijo ¡Hora! ¡Ascurde a toda la banda burra! ¡A Toma Nidalgo! El famoso Ulito Ulito con G Red, 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 red gedacht Esta noche Toda la banda de San Pablo del Monte Cuando la interrazone ¡Eh, eh, 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 ah! ¡Eh, eh, 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 no! Oye, mucho Mira lo que te vas a comer Ya no Se vencé Chicos Chicos malos Capulita la Bella Todo el instante Kiko Gracias a toda la comisión organizadora Rayo Yanbeque Girata Gracias a toda la comisión organizadora Juan Patti Es Alberto y Miquel Panidrago Las Vegas Nevada Dice Vamos a bailar sabroso con los borrachitos Así no bailo Así lo gozo La fuerza vital Los borrachitos Tortillero Porque siempre estoy bebiendo Siempre Y sabes ¿Sabes quién llegó? Y la verdad Y la verdad Y la verdad Trista y solitario El Víctor El Víctor Con sin huevos forever 9161997 Primos Mendoza Niños Callejeros de Yordotepec Van a ver los borrachitos Van a ver los dos mil Los náticos de la ocho Cazajero No voy Gatos locos La chiquita La buena Sancera Para el Mocho TV Llegó publicidades Llegó publicidades Peña Callejero Dice Sale Sale Chúpale su cuello Todo el barrundito De Santi Con el Eze Y de Quilpan El gente de Guadalupe Dice Que están en las alturas Cuina Todas las grandes organizaciones De sus locas aventuras M3D Juan y su trece El día luna en la fuerza F2-2000 Toda la organización Ventres Locas Sallines 13 Siempre con el fregón De los sonidos Lugía Estad Toda la organización De los reyes De la creatividad Por mis cidades El borrachito Ya llegó Al apuérfiquir Con el panidón Siempre con César Sonido fantasual FAN 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 FANTISMO Todos los desplazos De colores Llegaron los seis Otras detenciones Seguidores Todo el barrio Sin con Chuchito Ya viene Julián Después de ese tema Sonido pirata Sí señor Julio, Jarvis, Rigo, José Luis Sonido 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 Estefan Peña Rosa Peligrosa Reyes Covijeros Todo el barrio De San Nicolás Cristian Quinto Reve Así estamos iniciando Buenas noches Así estamos iniciando Una cumbia Se va la cumbia La organización de XT Barrio Tixi Toda la perra Mira su chito No quiere estar Los manos Los manos De Chico Los manos De Chico Los manos De Chico Y